México es un país de alto vuelo y en su carrera por ser protagonista en un mundo globalizado, ha buscado diversificar su actividad industrial. Este objetivo ha propiciado que en los últimos años, el sector aeroespacial se haya convertido en uno de los de más rápido crecimiento a nivel nacional, incorporando al sector aeronáutico en su dinámica de desarrollo económico. En México existe un ambiente de negocios atractivo para proyectos de mayor valor agregado, como son los del sector aeronáutico. Para ello, el gobierno federal trabaja de la mano con los gobiernos estatales para asegurar el desarrollo de esta industria aeroespacial, diseñando programas de apoyo y trabajando con las instituciones académicas para asegurar nuevas capacidades y proveerla de especialistas. Con una cercanía geoeconómica que lo aproxima a los principales mercados del mundo, México ofrece un potencial de comercio que se hace más atractivo por la red de tratados de libre comercio con más de 44 países que abren la puerta hacia nuevos horizontes de mercado. Con 186 compañías instaladas en 15 estados del país, casi la mitad de los que integran México, la industria aeroespacial vive un auge sin precedente. Más de 20.000 trabajadores conforman una fuerza altamente capacitada y con una expectativa de crecimiento vertiginoso, gracias a la visión de las universidades y escuelas tecnológicas que han integrado a sus planes de estudio carreras relacionadas con este ramo. Las exportaciones mexicanas de partes, componentes y servicios del sector aeroespacial en 2007 fueron cercanas a los 2.600 millones de dólares. Actualmente, el sector aeroespacial en México tiene mayor presencia en áreas de manufactura, con 147 compañías establecidas, seguidas por las que ofrecen servicios de mantenimiento y reparación MRO, que son 25, a las que se suman otras 14 dedicadas a ingeniería y diseño. En estos sitios, los técnicos mexicanos dan muestra de su capacidad a través de la manufactura de productos como turbinas, componentes de fuselajes y trenes de aterrizaje, arneses, cables, sistemas de audio y video, y paneles de aislamiento, entre otros. De igual forma, se da mantenimiento a turbinas y se reparan soportes, además de que en los últimos años se ha avanzado en el diseño de componentes para aplicaciones civiles y militares y en el desarrollo de software. Algunas de las compañías que se han sumado a los beneficios del desarrollo aeroespacial en México son entre muchas otras que han hallado en diferentes rumbos del país el sitio propicio para su operación. México ofrece diversas oportunidades de inversión a través del desarrollo de proveedores locales, la migración de proveedores foráneos a nuestro país y la apertura de nuevas operaciones. Baja California es el estado donde se asienta el mayor número de compañías aeroespaciales, con 50 de ellas dedicadas principalmente a actividades de manufactura. Ejemplo de los casos de éxito más recientes en este estado es la nueva planta de Goodrich Aerostructures, donde a partir de este año se fabricará y montará con nueva tecnología los componentes del sistema Nacelle para el Boeing 787 y eventualmente para el Airbus A350-XWB. Esta es la primera etapa de una inversión total de casi 300 millones de dólares. También al norte del país, Chihuahua alberga a compañías como Textron, Hawker Beechcraft, Saffron Group y Zodiac. Además, Honeywell construye actualmente componentes de turbinas con 300 ingenieros y 100 técnicos especializados. Jalisco busca consolidar su industria aeroespacial, que ha mostrado gran talento en ingeniería y diseño. Esto ha permitido que Hydra Technologies haya podido desarrollar el primer avión no tripulado, elaborado con diseño y tecnología 100% mexicanas. En Nuevo León se asientan 23 compañías aeroespaciales y el reto actual es promover nuevos clústeres donde esta industria ocupe un lugar prioritario. E incluso la Universidad Estatal ha creado una especialización en la materia. Querétaro cuenta con un aeropuerto internacional en cuyo perímetro se ubica el Parque Aeroespacial Querétaro, donde se desarrolla un clúster con capacidad para recibir a más de 30 compañías. Además, este estado ha creado la Universidad Nacional Aeroespacial, única en el país. Bombardier Aerospace inició aquí operaciones manufacturando fuselajes y arneses y desde el año pasado también manufactura colas y estabilizadores. En Sonora, actualmente operan 31 compañías como ESCO, Goodrich, Chem Research y Aerostar Aerospace, dedicadas principalmente a la manufactura, que lo hacen uno de los sitios con mayor producción aeroespacial del país. Igual de importante es destacar que nueve estados más se suman a la lista de los que cuentan con importantes empresas aeronáuticas. Cada una de ellas, en el ramo de su actividad, contribuye de manera decisiva al dinámico crecimiento del sector. El reto de México es ahora consolidar nuestras capacidades actuales, perfeccionar la manufactura de partes y componentes y desarrollar estructuras más complejas, además de lograr, dentro de los próximos cinco años, el ensamblaje completo de una aeronave en México. Tenemos el talento y la capacidad para satisfacer los espacios laborales que la industria necesita. Las escuelas están comprometidas a proporcionar los mejores técnicos e ingenieros en la materia. Estamos en el camino para alcanzar la altura que ambicionamos tener. El México Aeroespacial ya es una realidad. El México Aeroespacial ya es una realidad. El México Aeroespacial ya es una realidad. El México Aeroespacial ya es una realidad.